antes de empezar a ver esta página cierra los ojos y deja la respiración completamente sola permite que los pulmones por sí solos se paren si se quieren parar inspiren si quieren inspirar siente lo que sientes cuando inspiras siente lo que sientes cuando expiras abre lentamente los ojos y empieza a explorar buenos días a todos hoy es 30 de octubre y cuando estéis viendo este vídeo serán las 9 y unos minutos de la mañana pero yo lo estoy grabando la tarde anterior porque mañana a esas horas justo estaré empezando un retiro en Valencia el próximo día 31 de octubre Halloween ya os daré el mensaje del día desde el mismo retiro en Valencia pero bueno mañana va a ser un poco complicado darlo en directo y por lo tanto lo veréis lo recibiréis mañana a las 9 de la mañana puntualmente el mensaje de hoy se llama o tiene que ver con que para conseguir cualquier cosa en la vida te tienes que concentrar te tienes que focalizar en la consecución de ese objetivo yo digo una cosa que mucha gente me ha dicho que no es es políticamente correcto pero que todo el mundo lo entiende y es que un tonto concentrado se saca una carrera y hay muchos que se la han sacado y una persona muy inteligente si no se concentra no que quiere decir que para conseguir cualquier objetivo en la vida más vale concentración que inteligencia y en el camino espiritual pasa exactamente lo mismo tienes que desarrollar una mente focalizada en y determinada a deshacerte de aquellas cosas que te impiden ver la actualidad momento a momento en toda su esplendor en toda su plenitud porque no es que no exista esplendor ahí afuera es que estamos viendo nuestras propias miserias proyectadas ahí afuera os dejo ya con las palabras de Gururá Sananda Yogi del libro Respuestas al Corazón en la voz de Elda Hidalgo 30 de octubre el foco de la conciencia estamos en el mundo y hay que ser un héroe para no pertenecer a él como antes dijimos arriba es lo mismo que abajo lo que está debajo está arriba solo es un nivel distinto de existencia y el hombre puede vivir en un nivel más elevado de conciencia la gente llama a esto un estado alterado de conciencia pero no hay tal cosa no puedes alterar la conciencia solo puedes vivir en un nivel más elevado de conciencia la conciencia permanece la misma lo que cambia eres tú tú mismo el propósito de la vida o la consecución de cualquier valor superior a ella se obtiene por medio de la concentración focalizada y como depende de ti mismo y cualquier objetivo es cuestión de la atención focalizada porque hoy bueno ayer perdón estuviste dándote este paseo contemplativo viendo mirando a ver qué camino quieres llevar y cómo quieres que sea ese camino porque ya sabemos a dónde te va a llevar pues entonces soy de todas las prácticas que has ido o vienes haciendo con este mensaje diario elige una la que más te haya gustado la que más te haya satisfecho y utiliza tu atención focalizada mantén tu determinación durante todo el día practicando esa práctica y al finalizar el día recorre el día desde arriba para ver cómo ha sido tu día y cómo has mantenido tu atención focalizada en esa práctica espiritual que es la que más te agrada y esto no es más que un proceso de limpieza esto no es más que un proceso de autodescubrimiento esto no es más que un desplegar desenvolver un regalo porque hay una cosa que nos envuelve que es ese pequeño yo que impide que la luz que hay en nuestro interior se exprese pase a través y esa luz que es la luz del amor que es lo que te hace ver el esplendor y la belleza es está ahí no tienes que crearla solamente hay que desenvolverla y entonces estamos desenvolviendo lo que ya está ahí y nada más acordaros son sólo 16 horas es solamente un día y es la concentración focalizada solamente un día mañana será otro día mañana será otra práctica y otoño es otoño octubre es octubre y el 30 de octubre es el 30 de octubre un día que si lo pasamos con bien es buena señal quiere decir que las cosas van a ir a mejor y nada más que paséis un muy muy bonito día namasté